¡Vamos, ya vamos! El sol, esa es la que tenía que haber chutado ya, tenía que haberla chutado a porno. Ya lo hemos dicho, que te paras. ¡Muy bien, Víctor! ¡Dani, sobre la banda, Dani! ¡Pégale, pégale, pégale, Víctor, pégale! ¡Controla, eh, tranquilo! ¡No, muy bien, Víctor, bien! ¡Eri! ¡Eri! ¡Está dormido, Eri, eh! ¡Anda! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eh, eh! ¡Nicolás, tú aquí! ¡Lo está marcando al revés! ¡Miguel! ¡Lo está marcando al revés! ¡Lo está marcando al revés! ¡Arriba, arriba! ¡Va, va, va! ¡Siga, salva, salva! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Pégale! ¡Iván! ¡Iván! ¡No, hombre! ¡Abre banda! ¡Levanta la mano! ¡Manda! ¡Manda! ¡Ya, pégalo, pégalo, pégalo! ¡Cuidado! ¡Miguel! ¡Pégalo, pégalo! ¡Pégalo, Pégalo! ¡Pégalo, Pégalo! ¡Escucha! ¡Miguel! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, Iván? ¿Iván? ¿Qué pasa, Iván? ¡Control al toco! ¡Control al toco! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Madre mía! A ver, a ver... ¡Nicolás, vente pa' aquí! ¡Bajamos los cuatro! ¡Bajamos los cuatro iguales! ¡Segundo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Son doce! ¡Son doce! ¡Es increíble! ¡Ventela! 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 ¡Ventela a tu hueco! ¡Ven los ocho! ¡Qué jodido, eh! ¡Mira quién! ¡Banda, Josti! ¡Josti! 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 ¡Banda! ¡Cierra, no, tío! ¡Banda! 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 ¡Pare, pare, pare! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Controllo! ¡Controllo! ¡Son dos ahí! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Ven! ¡Venga, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué hacemos, macho? ¡Pégale, Víctor ya! ¡Víctor, pégale! ¡Víctor, pégale! ¡Venga, más rápido, más rápido! ¡Muy bien! ¡No quiero ver juntos! ¡Más abajo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, balón tenemos, venga! ¡A ver! ¡Erin, date vuelta! ¡Ponte aquí, ahí! ¡Pablo! ¡Erin! ¡Controla, controla! ¡Controla, controla! ¡Madre mía! ¡Ya, ya! ¡Coca ya! ¡Te llevas! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Ya, David! ¡Muy bien, señora! ¡Muy bien, señora! ¡Muy bien, venga! ¡Muy bien, señora! ¡Muy bien, señora! ¡Muy bien! ¡Erin! ¡Enís, enís, en! ¡Bien, enís! ¡No están muertos! ¡Ya! ¡Vamos, mi... ¡Erin! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Paolo es tuya! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Dani! ¡Ay, oye tu huevo, Dani! ¡Mala suerte! ¡Bien, bien, bien! ¡A mí te vas! ¡Dani! ¡Dani! ¡Madre mía, Iván, eh! ¡Juega, no! ¡Iván! ¡Mía! ¡No, no es gol, porque está el Sergio! ¡No, no es gol, tío! ¡Ahora! ¡Está ocupando, eh! ¡No, no, no! ¡Está muy ocupada! 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 ¡Ya! ¡Aquí no se le hace el Sergio! ¡Ya no ha podido agotar el... ¡Está jugando! ¡Eso no está jugando! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Tenéis cómo hacer el fin de capítulo! ¡Madre mía! ¡Vuelve al reyador! ¡Ya han gastado! ¡No! ¡Sergio! ¡No, no, no puedes! ¡Venga, campeón! ¡Vamos cuatro! ¡Con todo el equipo! ¡Y yo la contraría con pegatinas! ¡Vuelve al reyador! ¡Uy! ¡Está frío! ¡Ay, qué frío! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué está pasando? ¡Ale Luisito! ¡Ale Luisito! ¡Ale Luisito! ¡Ale Luisito! ¡No, córner! ¡Cónner! ¡Arbitro que yo! ¡Arbitro que yo! ¡Arbitro que yo! ¡Vamos! ¿De quién es? Oye, una cosa, las cosas que dices luego se oyen en el YouTube, ¿eh? Sobre todo... ¡Yo se oye! Sobre todo... Sobre todo... ¡Irbitro! ¡Irbitro! ¡Falto, falto! ¡Falto! 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 ¡Capisci! ¡Capisci! ¡Vamos! ¡No puede joderse!